Hola, hola señores y señoras, miren, bueno pues, venimos aquí al hospital con mi mami y bueno, pues yo la traje aquí a que viera a Santa, pero no está Santa, creo Ah, miren, aquí anda una amiga, yo creo que ya la conocen, ¿verdad que sí? ¿Ya la conocen? Mira, ahí andamos helando, miren, miren, ahí está Andamos aquí en Los Ángeles, ¿sí? ¿En Los Ángeles? No, aquí andamos en lo que es San Salvador, bueno, algunos conocen por aquí, miren, miren cómo han arreglado la iluminación de aquí, miren allá el, los, ¿cómo que llama eso? Los venados, a los que tienen cuernitos se van a identificar, ¿cómo es? El venado, el venado, miren, ahí está Miren qué chico, guapo, pónganse ahí para después tomar una foto Miren, miren qué bonito, esto está chula Chula, miren allí, miren aquí, y le dicen el venado Miren aquí, miren aquí, miren qué bonito, está chula, chula, chula Ven allí, el señor ya tiene su numerito para la foto Ya dieron un número Yo ya van a tomar una foto Después te llame CANAL Y qué chula Ahí está Calidad ¿Qué pasa? En el venado Venadito Ahí hay otro venado Ay, bien Ahí está, ahí está y ahí está la que echamos la vamos a poner el venadito con el venado y el venado abrazó el venado trate que salga así salen así salen si lo que pague pero verde aquí de aquí sale bien ponerte que ahí salta la cabeza y alto la cabeza y aquí me vengan aquí ah ah ahí acaban ahí alta más con el tema Ahí está Mira el árbol Ah, bajémoslo Después voy a hacer la cuenta Ahí está ¿A dónde la foto? A mí tomamos No, yo creo que voy a hacer pisto, es pura foto Quiero ver, yo veo negras Quedo bien, pura foto Queda negra Mi teléfono tiene mejor cámara, mira que clarito Para que yo no le ha dado brillo Anda, anda, pónete ahí, te voy a tomar la foto Va Ah, mira Brillo no tenía Quiero ver Qué brillo no tenía La foto de la vía Vamos pues No Por aquí vayan a ver No, así que van a ver ¿Para dónde vamos? ¡Suscríbete!